Hola culto público, yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político en FA. Hoy volvemos a exigir a las autoridades que den respuesta al caso de Edgar Daniel Esqueda. Han surgido rumores de que ahora, como la PGR ha tomado el caso en sus manos, en breve veremos una respuesta. Claro que nos encantaría que los responsables fueran descubiertos y castigados. Pero esperemos que en una urgencia de dar un golpe de autoridad, el gobierno de Juan Manuel Carreras y principalmente procurador Federico Garza no busquen cerrar el caso con chivos expiatorios para validarse. ¿Queremos resultados? Sí, pero queremos la verdad.